Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Wow, bravo!